Oye, cosas más fuertes Araceli Arámbula va a regresar según dicen a Telemundo ya ves que hizo la madrastita eso fue, ella muy bien yo siempre lo he dicho lo mejor de la telenovela era su prota o sea, Araceli estaba increíble sabe manejar el melodrama pero al 100% muy bien pero el entorno Andrés Palacios los hijos todos estaban mal yo nunca voy a olvidar esa frase digo esa escena donde le pegan un balazo a Andrés Palacios en el capítulo final hace que como que se murió hace como que se murió y no se murió no, porque van a comerciales y tú crees que se murió pues sí, a lo mejor es tan mal actor ¿estás de acuerdo que nos pasó de noche? realmente ya pasando el tiempo la madrastra sigue siendo Victoria Rufo no, sigue siendo Angélica no, pero la madrastra como tal con nombre ok, la madrastra como no, como ah, te digo la madrastra y vas a recordar a la Queen no harás el arámbula y entonces pues que va a regresar a Telemundo donde tuvo sus mejores personajes donde estuvo en La Patrona y estuvo en La Doña La Doña esos son los mejores personajes que ha tenido en su carrera entonces dicen que viene una telenovela nueva donde van a ser dos protagonistas y va a ser Amparo Grisales oh, la diva de Colombia la leyenda la leyenda de Colombia y Araceli Ara wow, la diva de México ajá, y van a ser una telenovela para el próximo año van a tener locaciones en Colombia y en Estados Unidos órale creo que se va a llamar La Mujer de Oro o algo así algo así wow y anda viral viral un video muy bonito de Araceli Ara rescatando ahora que fue a cantarla a las a la Virgen de Guadalupe a la Basílica sí se le acercó un perro un perrito callejero aparentemente pero no es callejero entonces se supone que la gente de la Basílica la seguridad lo cuida o sea lo mete a la caseta cuando hace mucho frío le dan de comer está muy bien alimentado no es un perro mal no, no se veía flaco estaba gordito gordito pero se le fue se le dejó ir pero se le fue como si rescátame prácticamente le estaba diciendo a la chule rescátame y la chule tiene 20 perros en su casa ah entonces parece que ese es el número 20 que porque lo porque le dijo voy a regresar por ti lo bendijo y todo y dijo yo voy a regresar por ti no se lo puedo llevar en ese momento porque pues al parecer está viadueño pues si la virgen mendigo perro cambió a la guadalupana por araceli arángula y pues es que oye ves llegar a la chule con el vestidazo que llegó ajá preciosa y ves a la virgen aparte es hermosa con los animales porque yo estaba revisando notas pasadas y resulta que hace como un año les hizo un fiestón a los perros hizo fiesta para los 20 perros les trajo a Luis Miguel que les cantara les trajo al rey cucaracho háganse garras con este no lleguenle imagínate entonces la chule siempre está o sea tiene a sus perros en las mejores condiciones siempre les está dando amor baila y juega con ellos a mí ya con eso o sea Tim Maraceli infinito o sea si trata también a los perros ahí te dice qué tipo de ser humano es estás de acuerdo que se llama mujer de oro dice la la novela ah muy bien Amparo Grisales me encantó en madre luna a mí me encantó sabes en cuál en las chicas en las muñecas de la mafia ah ya es ahí fue donde la conocí eran como puras buchonas eran buchonas pero ella era la buchona mayor que en Colombia no le dicen buchona les dicen no sé muñecas muñecas sí así se llamaba entonces Araceli Arámbula de regreso es la encuesta ¿no? sí que donde nos gusta verla más si en Televisa o en Telemundo sí pero espérate espérate eh 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 adiántate una canción adiántate la canción un corrido no un corrido te hago un pollo el pollo yo ya lo hice y me quedó de rechupete uy bueno a ver donde te gusta más pues es que ya se va a acabar el año donde te gusta más ver Araceli Arámbula en Televisa o en Telemundo y el 52% dice que en Televisa y el 48% que en Telemundo está muy cerradito está muy cerrado está muy cerradito yo pensé que iba a ganar Telemundo pero está cerradito que en Telemundo yo ya lo sé